Iker Casillas ha sido el anfitrión en la presentación de Fontarel Cero Sodio, una bebida reconocida por la Fundación Española del Corazón a través de su programa de alimentación y salud para contribuir a mantener la tensión arterial. Durante el acto el exfutbolista ha hecho un breve repaso por los momentos más importantes de su vida y ha reconocido que es importante empezar de cero para reencontrarse a uno mismo. Bueno, la vez que más me costó empezar de cero, yo creo que fue después de la lesión, que tuve una en la mano con una rotura del dedo, y después de estas siete semanas que nunca había tenido ninguna lesión así grave, pues digamos que empezar otra vez a volver a jugar me creaba un poco de ansiedad porque claro, son tus manos, son las que tienes en contacto con la pelota y no sabes muy bien cómo te había recuperado. Además, el exjugador ha estado acompañado por diferentes expertos, como el entrenador personal Alex Guita, la psicóloga Nabelén Medialdea y el nutricionista Pablo Ojeda en los talleres Empezar de Cero, en los que han enseñado a los asistentes las diferentes claves para desarrollar hábitos y rutinas saludables en su día a día. Bueno, pues yo creo que lo que te intenta enseñar es que aparte de caerte y de poder llegar a un punto en el que las cosas no salen bien, lo que tienes que hacer es esforzarte, luchar, sacrificarte y otra vez volver a recuperar un poco tu sentido, tu sentido en la vida. La Fundación Española del Corazón recomienda, dentro de una serie de líneas de acción, recomienda precisamente trabajar en tres planos. Uno es la gestión del estrés, otro es la nutrición equilibrada y otro es la vida activa. Nosotros con estos tres talleres lo que pretendemos es desarrollar una serie de temáticas y concienciar a la gente para inspirar y conseguir que tenga una vida más saludable. Un evento que busca acercar los beneficios de una bebida que ayuda a comenzar a cuidarse los diferentes ámbitos de la vida. Fundación Española del Cero Sodio pertenece a una nueva generación de bebidas que siendo 100% naturales y por lo tanto totalmente saludables, además te dan un plus. En este caso nosotros lo que planteamos es un agua que carece de sodio. Y es que siempre es fácil encontrar un buen momento para empezar de cero cada día.